Hola de nuevo, soy José Barceló, y bueno, quería hacer una emisión en directo, pero la verdad es que no había forma, no sé muy bien cómo hacerlo, lo seguiré investigando a ver si consigo averiguar cómo hacer emisiones en directo, porque la idea era enseñarte cómo hago un retoque en directo de una de mis fotos, o sea, había escogido esta, y bueno, comentarte un poco cómo la hice y luego un poco cómo la retocó. Bueno, te voy comentando, aunque no sea en directo, pues al final el vídeo va a ser el mismo. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, lo primero de todo es, hice esta foto hace como una semana, una cosa así, la he retocado, esta ya sería la versión que doy como definitiva, y bueno, primero de todo te comentaré un poco cómo hice la foto a nivel técnico, ¿vale? A nivel de, pues eso, de valores de exposición, el material que utilicé y demás. Bueno, está hecho con una Nikon D750, la cámara sobre el trípode, y lo que sí que utilicé era un filtro degradado de Hi-Tech, un filtro degradado de tres pasos de transición suave, lo coloqué más o menos, pues donde está la montaña, y más o menos en el horizonte coloqué la transición, ¿vale? Para quitarle un poco de luz a la puesta de sol. Como ves, ya había fichado la zona esta de, de esta especie de rocas, que había, pues que, como que un poco que me apuntan a las montañas, a lo que sería la sierra de otra montana, al fondo. Si te fijas en esta foto, ya tengo aquí la roca, ya la vi, y dije, uy, esto tiene potencial. Me gustan las fotos así como con pocos elementos, simplemente, pues, al final son como líneas y una cosa apunta a la otra, no sé, muy, muy, un poco minimalista, ¿no? Bueno, en definitiva, pues lo que, lo que buscaba era eso, ¿no? Tenía la puesta de sol, tenía este contraluz, así que decidí utilizar el filtro degradado de densidad neutra, de Hi-Tech, que me quitaba luz en toda esta parte, ya te digo, unos tres pasos me quitaba. Entonces me quedaba que podía iluminar un poquitín más esta zona de, bueno, la zona del agua en general y la zona de las rocas, que al estar a contraluz, pues, ves que quedan prácticamente negras. Y, bueno, luego también, pues, como ves, ajusto un diaframo F11, era una foto en la que estaba, pues, a suficiente distancia, la podía considerar una foto de diaframo, no importa, F11, pues, para tener un poco más de nitidez. Y, bueno, le hizo a 100, lógicamente, claro, al ajustar F11, pues, el tiempo de exposición que me daba con la luz que tenía, pues, no recuerdo muy bien cuánto era, pero a lo mejor era un segundo, dos segundos, una cosa así. Y yo quería, pues, eliminar cualquier tipo de textura, sobre todo de esta zona de agua, para reducir al mínimo los elementos y las líneas en la foto. Entonces lo que hice fue poner un filtro de densidad neutra de 10 pasos, un filtro de AIDA. Te dejaré los enlaces en la descripción del vídeo, ya lo verás. Y, o sea, los enlaces a los distintos productos que te estoy comentando, pues, tanto el filtro de gradado como el de AIDA, de, ay, el de densidad neutra de 10 pasos. Y entonces, gracias al filtro de densidad neutra de 10 pasos, lo que consigo es, pues, poner esos 218 segundos que ves que marca aquí los valores de exposición de la fotografía. Entonces, bueno, ya te digo, al final el procesado es bastante fácil, porque tampoco no es una foto excesivamente compleja en cuanto a distintos tonos y demás. Voy a crear una copia virtual para poder enseñar la imagen original y poderla comparar con el procesado. Creo la copia virtual y simplemente lo que voy a hacer es restaurar esta copia virtual para ver los resultados, o sea, la foto en origen. Bueno, si te fijas sí que cambia, ¿vale? Sobre todo lo que cambia es esta nube de aquí, que la quité, pero no me gustaba. Añadía demasiado contenido a... Es un contenido muy pesado, digamos, a ese cielo. Así que al final terminé clonándola. Pero, bueno, al final ves que sí, están más saturados los colores. Y esto, bueno, lo consigo en gran parte empezando por una calibración de la cámara. Me voy aquí abajo de todo, calibración de cámara. Estoy en el módulo revelar, lógicamente. Pues me voy primero de todo a calibración de cámara, y en vez de escoger el perfil de Adobe Standard, ya directamente cojo el perfil de Camera Landscape. Lo que haces, si te fijas, es aumentar un poco los colores y aumentar un poco la saturación. Así llegan a un poquitín de intensidad en estos colores. Bueno, la foto es un RAW, los RAW son bastante grises siempre, ¿vale? Están poco contrastados, están poco saturados. Y, bueno, pues simplemente, así, perdón, ajusto lo que es la corrección de perfil de la cámara, quito la barra cromática, ¿vale? Ya que estoy son dos clics, es muy fácil de hacer y ves cómo cambia, sobre todo se nota en la corrección de perfil de lente. Está hecha, se me había olvidado, con un 24-70, ¿vale? No sé cuántos milímetros, a 48, marca aquí. Pues sería un 24-70 como si fuese un objetivo normal, ¿no? Porque no lo estoy usando ni en posición angular ni en posición de teleobjetivo, a unos 50 milímetros, más o menos. Bueno, pues vamos un poco al retoque, ¿vale? La volveré a retocar, no quiere decir que me quede exactamente igual que la original, pero bueno, voy haciendo. ¿Vale? Pues bueno, lo primero miro el histograma, veo que está todo bastante derecheado, ¿vale? Para aprovechar al máximo lo que es el rango dinámico de mi cámara. Entonces, oscurezco un poco y le añado un pelín de contraste, que ya te digo, como sabemos, los RAWs están poco contrastados normalmente. Bueno, quiero resaltar un poquitín las sombras para darle un poco de vidilla a toda esta zona de aquí abajo, sobre todo, que es la zona que me queda más en sombra, que me queda contra luz, como te he comentado antes. Y bueno, ya te digo, lo puedes hacer desde aquí o os arrastrando el histograma o directamente desde el panel de básicos en la zona de sombras. Bueno, voy a ir directamente al retoque por zonas porque me interesa, ¿vale? Al final tiene dos zonas muy claramente diferenciadas. Tengo el cielo por una parte y esta zona de rocas por la otra. Entonces, lo que voy a hacer es crear un filtro degradado. ¿Vale? Aquí, si te fijas, ves cómo lo estoy creando. Voy a pulsar la O para que veas exactamente el efecto que tiene el filtro, o sea, qué zonas me está abarcando. Pulso la O para activar la superposición de máscara. Y bueno, la desactivo para poder ver qué estoy haciendo. Entonces, lo que voy a hacer es bajarle un poco las posiciones de cielo. ¿Vale? Para, ves cómo gana muchísima intensidad. La fotografía estaba sobreexpuesta en origen, a propósito. ¿Vale? Le había dado más tiempo de exposición del que hacía falta para llevar la cámara al límite máximo de sobreexposición que me permite. Porque sé que luego puedo recuperar toda esa zona que en un principio estaba, pues, medianamente quemada. Entonces, bueno, ves cómo he recuperado ese cielo. Le voy a añadir un poco de claridad para, ves que le añado un poco de textura a las nubes, a las montañas. Y ves que cuando hago esto, pues, esta nube, como te comentaba antes, gana mucho peso y es algo que no me gusta, ¿no? Prefería que fuese una foto un pelín más minimalista, sin tantos elementos. Por lo menos, no un elemento que resalte tanto. Lo que quiero es que la mirada se te vaya aquí y de aquí a las montañas y de un poco esta sensación de, pues, yo qué sé, como de silencio, de tranquilidad. En fin, bueno, este sería el retoque. Ves que ya se va apareciendo más a la foto final. ¿Vale? Todavía no hemos acabado. Bueno, lo que sí que voy a hacer es añadirle un poquitín de intensidad para ganar un poco de intensidad en esos colores. Vale, ya te digo, eso sí que va un poco cuestión de gusto. Y como la estaba haciendo en la hora azul, me gusta que tenga esas dominantes azuladas. ¿Vale? No hace falta tanto tampoco, me estoy pasando un poco. Me gusta que tenga las dominantes azuladas porque, ya te digo, no sé, le da como un punto de frío que se está empezando la noche, se está yendo el día. Y es un poco una sensación que me gusta en esta fotografía. Entonces, por otra parte, ya te digo, voy a retocar lo que es la parte de la roca esta. Si cuando creas un filtro, ves que se me va el filtro de hacia un lado y hacia el otro. Si cuando creas un filtro de estos, pulsa la tecla Shift, la de ajustar mayúscula, la letra de mayúsculas, entonces, por mucho que lo muevas a un lado a otro, ves que se te mantiene o totalmente vertical o totalmente horizontal ese filtro degradado, o sea, la línea de transición del filtro degradado. Entonces, de esta forma, pues, lo puedo ajustar bien al horizonte. Luego ajustaré, ves que no acaba de estar totalmente horizontal la imagen, luego la ajustaré. Entonces, voy a añadir un pelín más de contraste y voy a rescatar un poco las sombras a ver si gano un poco, ves que gano un poco de textura en la zona de las rocas. Me gusta que simplemente sea una forma, pero también me gusta que tenga ese pelín de textura a la roca. Y le voy a añadir esa sensación más, ya te digo, más fría. Y voy a subirle un poco las altas luces para ganar ese contraste en el agua. Como esta zona tenía menos luz, es más fácil que... O sea, me da más margen hasta que llegue a quemarse ninguna de estas zonas. Y, bueno, voy a bajar un poco más los negros hasta que justo se me encienda el chivate o está a punto de encenderse, como ahora. Y lo que sé que voy a hacer es quitar las motas de polvo. Voy a utilizar la visualización de tintas planas, ves. Tengo aquí motas de polvo, la quito, la clono con el tampón de clonar o con la eliminación de manchas, que llama Lightroom. Voy a quitar este de aquí, esta otra de aquí, esta de aquí. Aquí hay unas cuantas pequeñitas, las quito así rápido. Como es un cielo abierto y despejado, tampoco no me da mucho más problema. Es bastante fácil, lo puedo hacer así directamente. Comprueba, aquí en el agua parece que hay una. La voy a quitar y aquí parece que hay otra. Pues fuera. Y listo. Y ahora lo que te comentaba. Voy a quitar esta... esta nube. No es algo que haga habitualmente, la verdad, pero bueno, en este caso, pues se me coló esa nube y voy a hacer, a ver si puedo cuadrarla un poco mejor. Para que no se note tanto esa eliminación. Y lo que hago es coger otra vez, pintar aquí otra vez, en la zona de transición. A ver si puedo disimular un poquito más. No, no me cuadra. Pues lo que haré será bajarle un poco, o sea, desvanecer un poco más. Perdón, al contrario. Desvanecer un poco más lo que es el clonado, para disimular la transición. A ver si lo hago mucho. Se empieza a intuir un poco más la nube. No quiero que se note tanto. Y simplemente... Vale, ya se queda un poco así. Aquí hay un... una línea que no me gusta mucho. A ver si puedo disimularla un poco más. Cogiendo de referencia otra parte de las nubes. Bueno, ahí un poco mejor. Y bueno, más o menos, yo creo que ya va estando. Debo añadir, a ver si puedo conseguir resaltar un pelín más esta textura de aquí. Veis, simplemente... Sobre exponiéndolo nada. Un tercio y un poquitín dándole un poco de luz a las sombras. Y bueno, básicamente, creo que ya estaría la foto. Sí que la recorté un poco más. Pero recorté solo los laterales. De un formato de 5-7. Lo que sería, yo que sé, pues una impresión a 50 por 70. Y de esta forma no tenemos tanto margen hacia los laterales. Y bueno, es verdad. A ver, voy a compararla con la otra. Bueno, el recorte este un poco distinto. Pero bueno, la verdad es que creo que me gusta más. Casi en la versión anterior había quedado un poquitín más verdosa. Y esta tiene unos colores un pelín más naturales. Nunca está de mal, ¿no? Retocar las fotos dos veces. Puedes saber qué resultado. Porque al final son pequeños matices. Que hace que una te guste un poquitín más que la otra. Y bueno, sí que es verdad que me gustaría añadirle un poco más de luz en las altas luces. Estoy arrastrando los blancos. Igual aquí en las altas luces, ¿no? Para añadirle un poco más de... Pues eso, de vidilla al cielo. Que había quedado un poco grisáceo. Bajo un poco más los negros. Para contrastarle que queden los negros bien densos. Las zonas más oscuras. Y simplemente un pelín de claridad. Y creo que ya la doy por lista. Sí que quería probar cuando estaba haciendo la foto. Ya se me ocurrió el probar de hacer una panorámica con esta foto. A mí, bueno, ya sabrás si has visto alguna de mis fotos panorámicas. Me gusta mucho lo que es el formato de 3 a 1. Es que lo tengo aquí. Es un formato bastante más largo que la panorámica normal. Que la panorámica habitual. Y bueno, ya te digo, voy a aprovechar un poco más ese cielo. Y me quedaría una panorámica así. Que bueno, no transmite esa sensación de inmensidad. Que transmite a lo mejor esta foto. Pero creo que también me gusta, ¿no? Es diferente. Ya te digo. Me gusta, claro, el tener una línea tan larga. De lo que es la Sierra de Tramuntana. Con el faro de Formentor ya que se estaba encendiendo. Voy a probar a lo mejor hacer una panorámica estándar. Digamos, una panorámica de 1 a 2. Voy a crear otra copia virtual. Ya sabes que las copias virtuales no te ocupan espacio. Puedes crear tantas como quieras. Y voy a hacer una panorámica, ya te digo, de 1 a 2. 2 a 1. Lo que sería el formato más estándar de panorámica. Y voy a dejar algo así. A ver. Bueno, no acabo de convencerme. A ver. Bueno, a mí es que me gusta mucho este formato. No sé. Si quieres dejar un comentario. A ver, en el mismo vídeo. A ver cuál te gusta más. Si te gusta más la panorámica normal o la otra. Y cuál de las dos versiones. Si la que te acabo de retocar en directo en el vídeo. O te gusta más esta otra foto. Yo creo que me quedo más con esta, ¿no? Tiene una... No sé. Los colores me gustan un poco más. Bueno, ya me contarás. Espero que te sirva de algo todo este procesado. Que, bueno, no es más que un ejemplo. O sea, te puede servir a lo mejor para ir viendo cómo hago normalmente un procesado normal. Ya te digo, lo del clonar esa nube no es algo que haga habitualmente. Pero, bueno, dado la facilidad que tiene. O sea, la facilidad que tengo para quitar esa nube en un momento. Y que al final me ayuda, el eliminar esa nube me ayuda un poco a transmitir esa sensación que quiero dar. De inmensidad, de tranquilidad, de silencio, de soledad. Y ese punto minimalista que tiene la foto. Pues ya te digo, he pensado que estaría bien quitarlo. En fin, bueno, ya te digo. Si te gusta, me gustaría que le dieses un like al vídeo. Porque, bueno, ya sabes que estoy metiéndole un poquitín de caña en el canal de YouTube. Y también me gustaría que te suscribieses. Echa un vistazo porque estoy, bueno, dentro de nada va a empezar un curso de Lightroom Online. Desde el principio, desde cero. Así que si quieres descubrir todos los secretillos, los truquillos que tiene Lightroom. Pues creo que te pueden ir bien. ¿Vale? Será, bueno, ya sabes, totalmente gratis a través de los vídeos de YouTube. Y también lo tienes pues en Mallorca Fotográfica. En fin, espero que te guste, que te sirvan de algo mis vídeos. Y que sigamos viéndonos en los futuros vídeos. Un saludo.